Por si no sabían, nos fuimos a Los Ángeles con Angie, mi novia Y este es el quinto vlog de esta aventura Si no viste los otros, te invito a que vayas a verlos Y si ya los viste, ponente cómodo Bueno amigos, otro día en la city Hoy vamos a ir a Disney y nos quedamos dormidas Porque ayer nos acostamos como a las 3 de la mañana Porque nos juntamos con unos amigos que estaban acá y bla 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 Pero bueno, decidimos que vamos a ir en un paseo de Santa Mónica Estamos esperando el colectivo Algo que me gusta mucho acá cuando esperamos el colectivo Que no sé si en Argentina existe Es que en Google Maps te muestra ahí como el colectivo por donde va ¡Es un cole! Pero me dice que viene en 7 minutos Tiene que seguir Santa Mónica barra Formosa Ahora le pregunto ¡Hola! ¿Te vas a Santa Mónica? Oh, debe ser el siguiente que voy a ir Oh, bien, gracias Es una pelotuda Es una pelotuda Me dijiste, ahí viene un cole, viene un cole Yo te dije, qué raro, viene en 6 minutos Nos tomamos el colectivo y fuimos a este paseo en Santa Mónica Gracias Pues, grate Donde podés caminar, ver locales, comer algo No sé, pasear por ahí Estamos buscando en dónde comer Como siempre Miren la cantidad de estilos de medias que hay en este lugar Tenés De Maruchan Cuando me subieron la música Claramente no quieren que vloggué Tenés de todas las marcas Tenés pantuflas de las marcas, o sea Amor me manché ¿Me manché? Literalmente hace 5 segundos Angie me dijo Ah, con razón, de manchás todas Como que manchás te recomiendo Miren esto Está recibiendo de karma instantáneo Cada cosa que dice Ayer me dijo algo feo Y al segundo se trapezó con una bolsa Se cayó Y salió rodando por el piso Todo en menos de 10 minutos Estas eran unas mascotas de juguete Que literalmente respiraban como si fuesen de verdad Que impresión Que impresión Mira este Miren el tamaño de estas gomitas Tenés un desayuno típico yankee Es un puto juguete Todo esto se come Tenés un picle Un cheesecake Miren esto, por favor Es muy pesado O sea, no porque esto sea una gomita Y caca Y caca Tenés caca de gomitas Gomitas de Hollywood Encontré otra cosa rara Esto es como si fuese un jabón Para lavarte las manos Pero es de caramelo O sea, por acá sale como jabón Pero se come Todo hecho gomitas Papas fritas Con ketchup Estos que son como un ramen, digamos Un plato de sushi O sea, esto es como una tabla de sushi No lo puedo creer Te venden cajas como si fuesen de cereales Pero son de gomitas Y algo que acá me resulta muy raro Que lo venden en todos lados Es el algodón de azúcar Pero en potes O sea, este pote tiene algodón de azúcar En vez de vendértelo en el palito Te lo venden así en potes Y miren esto Algodón de azúcar De pepinillo Esto es algo que pasa cada vez Que terminas de cagar Acá en este país No existen los bidets O sea, tenés el inodoro Acá donde estoy sentada Y una pared No hay un bidet al lado del inodoro No existen Acá la gente no se lava el culo Entonces esto es lo que pasa Cada vez que termino de cagar Tengo que agarrar papel Mojar el papel Te lo tenés que pasar Hasta el décimo orificio Hasta que salga limpio Síganme para más tutoriales De cómo limpiarse el culo En los países que no tienen bidet No te preocupes No te preocupes No te preocupes Un pito Se va a comer unos fideos De hot cheetos Saludable Un montonazo Bueno, vamos una vueltita Y volvemos Una vueltita Y volvemos Y nos fuimos a caminar Por ahí De noche ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, gracias ¿Qué diablos? Amor, me habló uno Me dio mucha miedo Me dio mucha miedo Me dio masiva miedo Me habló uno Y me dijo ¿Estás bien? Dije ¿Eh? ¿Estás bien? Así tipo abriendo la boca Como ¿No me entendés? Sostaladita Y obviamente terminamos Entrando a un supermercado Porque es el mejor paseo del mundo Vinimos al super A comprar nada O sea, a dar vueltas Son las 11 y media de la noche No hay casi nadie Acá la gente se acuesta muy temprano Somos casi las únicas En este super Hola, vlogger Adiós, vlogger ¿Soy youtuber? No, no soy youtuber y vos Ay, me tengo un rato ¿Cómo van a existir almendras de arándanos? Almendras con sabor a pepinillo Yo me tengo que llevar esto para Argentina Esto se viene conmigo Esta cosa me da mucho miedo Voy a probar las almendras que acabo de comprar Quiero que acá roban almendras No Quiero que te roban de vuelta Es spicy también No había leído esto Están buenísimas Están bonitas No tienen sabor a pepinillo Sí, pero son muy picantes Coño, puta Ahora les voy a contar a dónde vamos Pero vinimos en monopatín Yo con mi ensayuno en la mano Porque estamos tarde Estamos muy apuradas Yendo a tomar el metro En el camino Perdi un waffle Venimos en monopatín Tan apuradas Que se me voló un waffle Y no me lo pude agarrar No me dan las piernas Si llegamos tarde No nos van a dejar pasar Deseo no suerte Abajo tengo un jugo Volqué todo mientras andábamos En el monopatín Fue terrible, pero bueno Ayúdame Ayúdame, por favor, boludo En serio Volqué lo único que me quedaba de jugo Lo único que te quedó es el desayuno No puedo creer que me acabo de volcar todo en el medio El semáforo quedó vergüenza No hay tiempo para atarse los cordones En dos minutos ¿O no? ¿Y cuándo? En el quince Ah, en quince No tardaba nada El tema es que hay que llegar a esta universidad Hay que correr Mirá, me como mi waffle Esperando el metro Que supuestamente viene en once minutos Les cuento ¿Qué vamos a hacer? Resulta que acá en Los Ángeles Se filman muchos programas Entre ellos The Voice Por ejemplo Jimmy Kimmel Etcétera Uno de los programas que se filma acá Se llama Kelly Clarkson Show Que es de una cantante Kelly Clarkson Seguramente si escuchan un tema La conocen Tiene un show En el que invita a famosos Les hace preguntas Una entrevista, ¿no? Bueno, cuestión Se podía solicitar Una entrada por internet Y te la dan gratis Si te aprobaban para ir Nosotros mandamos a tres programas Nos aceptaron en este El de hoy Que es a las nueve y media Y son las nueve Y el metro pasa nueve y cuarto Bueno, la invitada de hoy Es una actriz Que se llama Chloe Les voy a dejar la foto por acá Y nada Eso es básicamente Lo que estamos haciendo Así que esperamos llegar Porque nada Es una experiencia Repiola Ver cómo se hace un programa Todo el detrás Y eso Dese de lo suerte No hay, no puedo más Faltan diez minutos menos Ocho minutos Para que nos digan No pueden pasar Todavía hay que caminar Todo este puente Y todo una subida Yo no creo que lleguemos Vamos a correr Corre Corremos Creo que voy a vomitar Todo el waffle que comí Son las nueve y cuarenta y cinco Llegamos quince minutos tarde Al punto de encuentro Con la gente Que se suponía Que nos llevaba el programa Me dijeron Miren Se fueron hace como Un montón de tiempo Están re tarde Básicamente Así que nada Nos lo perdimos Me quiero morir Hay otro a las once y media De la mañana En el mismo lugar Así que lo que vamos a hacer Es venir E intentar ir a ese ¿Sabes lo que podemos hacer? Venimos con el coso De este De la mañana A la de Selena Y nos decimos Por favor somos de Argentina No podemos venir de la mañana No sé qué Yo siempre creo que las cosas pasan Para que pase algo mejor Por si no entendieron En el mismo programa Había dos entrevistas seguidas Nosotras solicitamos tickets Para las dos La que más queríamos ir Era la de Selena Pero nos aceptaron A la otra entrevista Porque la de Selena Estaba llena Así que el plan Era colarnos Lo que me da bronca Es que si salíamos Literalmente Quince minutos antes Llegábamos bien Pero bueno Como vivimos A las apuradas Y a las corridas No llegamos Encima el chabón Nos dijo tipo Chicas Es re tarde Espero que podamos entrar Al de las once de la mañana Vamos a pasear un rato Por acá Y lo intentaremos Ya casi son las once Estamos por ir Al estacionamiento Y vamos a armar Básicamente un sketch Vamos a actuar El club de office El club de Nimo Bueno como les decía Vamos a actuar De que nosotras Somos unas pobres Damicelas Que son de otro país Y que sacaron sin querer Como que siempre quisimos sacar Para el de Selena O sea para el de ahora Pero sacamos mal Funcionará No sabemos Pero lo vamos a intentar Llegamos al estacionamiento Por donde se entra Y ya vemos gente Y falta como una hora Para el supuesto check in Y miren hay gente ya Soy fans Y falta Nosotros vinimos bastante temprano Disimuladamente Nos unimos a la valla Con el resto de la gente O sea Nos hicimos las boludas Y nos pusimos acá Vamos a entrar Ay por dios reza Estuvimos esperando Una hora y media Ahí hasta que Gente Nos hicieron quedarnos Al pescado acá De la fila Van a preguntar Si podemos entrar Le dijimos que nos vamos mañana Allí está haciendo Que está llenando Estoy abrazando Como que está triste Estoy triste en realidad Estamos tristes en realidad Pero bueno Le dijimos eso Que no somos acá No sé qué A ver si nos tienen pedazo Resen Los dijeron que no La solieta fue la mina ¿Viste? Yo se la vi ¿Qué hizo? No le dejó ni a hablarnos Me lo hizo El pibe era recopado El pibe Pero el pibe era un sí Pero le preguntó la mina Redespacito Y no me lo hizo Ay que bronca Nosotras yéndonos Angel le va a mandar un mensaje A Kelly Clarkson Pero pare señora Es dos y media de la tarde Estamos en el metro Nos resignamos Estuvimos hasta esta hora Dando vueltas por ahí Tratando que no dejen entrar Viendo si podíamos Cruzarnos a Selena entrando Bueno ya fue No podemos ir al coso Vamos a ver si la podemos saludar No pasó Selena Gómez No me ves Gómez No me ves No tiene sentido Gómez no es Me ves Go Pero es mes No ves Se entiende el chiste El chiste se entiende No nos entiende Y hasta acá llegó este vlog Nos vemos en el vlog Número 6 Ya casi 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 Que se terminan Espero que los hayan disfrutado Tanto como yo Igual todavía no me despido Así que chau Nos vemos ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!